En esta presentación, en esta introducción, os voy a hablar solamente unos cinco minutitos sobre lo que es la situación previa en Vitoria-Gasteiz en los sistemas de riego. Vitoria-Gasteiz, como todos sabéis, es Green Capital. Es una ciudad de 245.000 habitantes. Es una ciudad caracterizada por la abundancia de zonas verdes. Tenemos más de 1.000 hectáreas de espacios verdes públicos. Es un tercio de la superficie urbana. Y tenemos más de 50.000 unidades vegetales y más de 12.000 masas arbustivas, incluyendo aproximadamente 400 especies de diferentes árboles y arbustos. Las zonas verdes ofrecen una gran diversidad de servicios ecosistémicos, con aumento de la biodiversidad, atemperación del clima urbano, sumidero de carbono, funciones estéticas, recreativas, etcétera. Respecto a las zonas verdes urbanas de Vitoria-Gasteiz, aquí tenéis el plano de Vitoria y hay un pequeño gráfico también de precipitaciones y de temperaturas. Vitoria-Gasteiz cuenta con una amplia red de parques y jardines urbanos, además de los grandes parques del Anillo Verde. Actualmente tenemos aproximadamente 4.125.000 metros cuadrados de zonas verdes urbanas. El 100% de la población de Vitoria vive a menos de 300 metros de una zona verde. Esto hay que decirlo con orgullo, siendo de aquí. Y tenemos 20 metros cuadrados por habitante de zonas verdes. 45 metros cuadrados habitantes incluimos el Anillo Verde. La OMS recomienda 10 metros cuadrados por habitante. Tenemos una zona de transición entre el clima templado oceánico y el clima mediterráneo continental, que es lo que podéis ver en el gráfico. Y la menor precipitación en el verano es cuando nosotros realizamos una campaña de riego estival. Respecto al riego en Vitoria-Gasteiz, el riego de zonas verdes ajardinadas supone un 2% del consumo de agua total anual en España. Actualmente Vitoria-Gasteiz cuenta con 2.400.000 metros cuadrados de zonas de jardines con riego. Alrededor del 75% de las zonas regadas lo son mediante riego automático. Y se estima en 250 litros el metro cuadrado el consumo de agua durante la temporada de riego, que serían los meses de junio, julio y agosto, la temporada estival. Respecto al ahorro de agua en nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz aprobó de forma decidida por el desarrollo de un plan integral de gestión de la demanda del agua. Son los tres planes que podéis ver aquí. El plan integral de ahorro del agua del año 2004 al 2008, el plan futura del 2009 al 2012 y el plan futura de 2013 a 2017. Esto se ha traducido en un conjunto de actuaciones que han contribuido a mejorar la eficiencia del sistema. En este sentido, durante los últimos años, el consumo de agua en la ciudad se ha reducido significativamente. En 2013 se rebajó el objetivo de los 210 litros por habitante y día. Aquí podéis ver también en el gráfico la demanda total del agua en litros por habitante y día. Bueno, y con esta pequeña introducción, que es lo que nos hace ver un poco cómo es así de un pantallazo una pequeña idea, unos esbozos de la situación previa en Vitoria-Gasteiz. Luego ya en la segunda parte de la mañana, bueno, pues los técnicos del ayuntamiento gustosamente os van a explicar cómo ha sido la implantación del sistema de riego en nuestra ciudad. Y ahora, si os parece, por no me voy a extender para poder respetar los tiempos también de los demás ponentes, les doy interconexiones.